Bienvenidos a nuestras reflexiones, queridos hermanos. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Bien, bueno, entonces vamos... Reflexionando. ¿Cómo? Reflexionando. Reflexionando, qué bien. ¿De qué cosa estás reflexionando? Es lo que acabamos de decir, ¿no? Bueno, tal vez eso es un buen tema, ¿no? Es como el tema de obstáculos, ¿no? Tal como se pone al nivel técnico. Sí, como cuando hay estos cambios en nuestros medios, tal como el medio de Zoom que usamos, esas son exactamente las respuestas al nivel del miedo, ¿no? Las respuestas, ¿no? Como antes había quejas acerca de la seguridad, ¿no? Que Zoom no es suficiente seguro, ¿no? Y se podría abusar la información, ¿no? Y ahora cumplen con la total seguridad y lo que es el resultado, no podemos más unirnos, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitaría Zoom si no puedo entrar en este espacio para unirme con mis hermanos, ¿no? Entonces, yo estaba completamente sorprendido también que este último update, creo que ayer ha sucedido, que está facilitando y no puedo cambiarlo. No sé, tengo que tomarme tiempo para chequear cómo cambiar eso. Tal vez no más van a hacer sin contraseña, ¿no? Ah, ok. Así que aquí estamos y por lo menos podíamos recordarnos, bueno, ¿qué medio tengo para tocar la puerta de Babán para pedirle una contraseña, la contraseña? Bueno, ustedes conocen la última contraseña. Así lo hicimos en, aquí está Ivonne, ok. Lo hicimos como niños, ¿no? Ustedes se recuerdan cuando lo que hicimos fue como muy silenciosamente hemos dicho la contraseña en el oído del prójimo, ¿no? Y así estaba entregado la contraseña de uno al otro. ¿Ustedes tienen una idea que fue el resultado, Claudia? ¿Ya? ¿Ya quisieras decir? ¿Qué fue el resultado de cuántas personas ha tomado hasta la información, el secreto? Enredo total. Completamente. A veces con la segunda, tercera persona, ya la contraseña es algo completamente diferente. Aquí tenemos. Eso es la razón por la que nadie de nosotros ha encontrado la salida del tiempo-espacio y la entrada en el cielo, ¿no? Porque nos hemos comunicado, te digo la contraseña, ¿estás alerta? En México decimos teléfono descompuesto. Teléfono roto, sí, aquí se llama teléfono roto. Y así la contraseña fue completamente distorsionado ya del segundo al tercer hermano, ¿no? Entonces, claro, claro que sí, ¿no? Estuvimos condenados en el infierno, ¿no? La contraseña, la contraseña, ¿dónde está la contraseña? ¿Quién dorme está en el cielo? Yo estoy el único aquí en el infierno, que me falle, ¿dónde está la contraseña? Yo estoy el único aquí en el infierno, que me falle, ¿no? Como le llaman, como le llaman, como le llaman. Espíritu Santo, ayúdame, por favor, dime su nombre. Te va a van. Y eso es nuestra conversación, nuestra comunicación ahora. ¿En qué agradecimos somos si nos tenemos en WhatsApp y Messenger y cualquier tipo de comunicación temporal? Y cuando recibimos un mensaje, ¿no? Que de hecho clarifica la contraseña, ¿no? Es de hecho las puertas del cielo se abren. No necesitamos ninguna enseñanza específica. Eso es toda la enseñanza. De hecho, el Master Pitcher lo ha enseñado como tan al punto, ¿no? Y hablo acerca de coordenadas, ¿no? Que has olvidado o perdido los coordenadas, ¿no? Un mapa tiene coordenadas, ¿no? ¿Cómo se llaman coordenadas? Coordinadas. 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 Exacto. Y ahora tratas de redescubrir, ¿no? Porque si no llegas al, él lo ha llamado, el punto del encuentro, donde estás buscado, ¿no? Donde te buscan, ¿no? Y tal vez podemos decir con un espacial o cualquier idea, ¿no? Pero, de hecho, lo que has descrito es la entrada en el instante santo, ¿no? La entrada es el encuentro donde dos mentes son dispuestos para entender y aceptar de unirse, ¿no? Y una vez que la unión está, no más está defendida con miedo, ¿no? Entonces, claro, que el milagro sucede automáticamente, ¿no? Y eso es todo acerca de la enseñanza de la contraseña, ¿no? Y no importa que, ¿no? Como nos sentimos, wow, todo se pone muy difícil y complicado, ¿no? Es, por fin, toda la salida de tiempo-espacio se trata de, entonces lo enseñamos como enfocarnos completamente, ¿no? Para tener éxito, ¿no? Si me enfoco y eso es lo que hemos enseñado antes, ¿no? La elección o el poder de la decisión y enfocarme depende de mi pensamiento, ¿no? No depende de nada otro, depende de mi pensamiento. Y si me enfoco al pensamiento singular, ya unido, voy a tener éxito, ¿cómo no? Y así lo enseñan ahora, ¿no? Como todos estos maestros populares, ¿no? Con sus métodos y ofrecimientos, particularmente para las compañías y cómo hacer más dinero y en este respecto, ¿no? Si le sigues qué tipo de enseñanza ofrecen, siempre tocan o hacen un énfasis acerca de enfocar el pensamiento, ¿no? Como con toda fuerza mental que haría esto, ¿no? Total enfoque, ¿no? Y dejar todo al lado, ¿no? Y eso es el curso, ¿no? El curso también, ¿no? Como enfócate al, ¿no? Invoca el nombre de Dios. Es la lección en otras palabras, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Mío, por favor. No, me encantó ayer, en la sesión que viste, como que aclaró muchísimo, es como siempre es este momento, ¿no? Siempre la sanación está en este momento, ¿no? O sea, es como no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Es como no creas que hay un proceso, no creas que se ha abonado o estás aquí o estás acá, no. Es aquí y ahora, ¿no? Entonces, hay que aprovechar cada momento, ¿no? Porque es en este momento, es cada momento, ¿no? Eso me quedó ayer como, ya guau, qué chévere, ¿no? Es como tener claro, no, puede ser mañana o en dos horas o en un ratico. No, aquí y ahora, ¿no? Entonces, eso me invita o nos invita a estar totalmente presentes, ¿no? En cada momento para observarme, ¿no? Para, o sea, poder realmente trascender cualquier cosa más fácilmente, ¿no? No esperar, ¿no? Que a veces creemos que hay un proceso o que tiene que haber o que estoy pasando. No, es aquí y ahora, ¿no? Es, eh, sí. Bueno, estaba enseñado como un proceso, ¿no? Entonces, claro que, porque por tanto tiempo, ¿no? Tantos métodos, tantas diferentes tradiciones, ¿no? Pero todo, todavía se puede ver, ¿no? Como un proceso. Como está ofrecido, es proceso, 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 ¿no? Cuando, entonces, no está cuestionado, ¿no? Claro que experimentar más y más, entonces, la mente nos hemos preguntado, bueno, hay tal vez un camino más rápido, ¿no? Esa fue la primera pregunta, ¿no? Estoy listo para una aceleración, un camino más rápido, ¿no? Pero la mente que todavía cree fuertemente en un proceso, ¿no? A la línea temporal, ¿no? Y un proceso, una experiencia, otra experiencia, otra experiencia, ¿no? Y así, como subía, digamos, en la conciencia, ¿no? Es solo lo que no está entendido bien. Es exactamente lo que enseña en esta lección 138, ¿no? El poder de la decisión. O esa es la lección, la lección que habla solo acerca de eso, es la lección 152, ¿no? El poder de la decisión es mío, ¿no? Y una vez que experimentamos que este poder de la decisión, y tal como hemos compartido con este capítulo, capítulo 2, ¿no? Que lo hacemos junto con él, ¿no? Invitamos al Cristo a Jesús en nuestra mente y pedimos a ayudarnos con la decisión y por fin hacer la decisión para nosotros mismos, ¿no? Entonces, nos, ¿cómo puedo expresar eso? Nos seleccionamos de nuestro propio hacer, ¿no? Porque así es la educación. Tienes que decidir constantemente esto, esto, esto. ¿Qué vas a tener por desayuno? Toma una decisión, aprenda a tomar tu decisión, ¿no? Nadie nos ha dirigido a Jesús para eso, ¿no? Pero tal vez eso no es necesario, ¿no? Yo conozco hermanos también que invitan a Jesús, el Espíritu Santo, constantemente para cada miniciosa decisión. Pero eso también es evidencia de falta de certeza, ¿no? Si una vez entramos en una certeza que esta comunicación está establecida, ¿no? No tiene que ser un intercambio o aparente charla con él, ¿no? Y no también, entonces es, bueno, ¿qué me gusta? Entonces, muchas veces, el Master Teacher muchas veces lo ha enseñado para poner la pregunta en su enseñanza, ¿no? Y entonces está enseñando y dice, bueno, Espíritu Santo, ¿qué te parece vamos a tener para el desayuno? ¿No? Pregunta, ¿no? Y entonces comparte en la enseñanza la respuesta. Bueno, ¿qué quisieras tener en el desayuno? ¿Qué quieres? Y entonces eso es más simple, que me involucras. Está bien, de cualquier manera que quisieras tener para tu desayuno. Y yo te ayudo con una certeza que de hecho no te hace daño, tal vez, ¿no? Con eso puedo ayudarte, entonces dice. Lo que digo también es que aprendemos acerca de este contacto y una certeza que el contacto está reestablecido. que esta hipoteca, de hecho, es y nos ofrece, ¿no? Sí, también las palabras no son suficientes. No es suficiente para hablar acerca de eso, ¿no? Sí, es como la confianza. O sea, se va afianzando esa confianza en mí. O sea, como realmente en uno, ¿no? En que estás acompañado, en que estás siendo guiado. Entonces, como que se actúa con confianza. Y ahí es más, porque la confianza necesita y utiliza este poder. Pero cuando entramos en el poder mismo, ¿no? En el puro poder, ¿no? Toca ahora el puro poder que utilizas para confiar. Este poder, ¿ya? Eso es lo que Dios es, de hecho, ¿no? O el espíritu, su mente es, ¿no? Y eso necesita entrenamiento, ¿no? Para ver y aceptar, wow, no es poco poder, ¿no? Y entonces estoy incrementando el poder, ¿no? Me entreño para incrementar el poder, ¿no? No, es puro poder. Un poder, un único poder, ¿no? Y este poder usamos para decidir para el cielo. Por eso dice, es solo una decisión, ¿no? Porque con este puro poder, tampoco podríamos elegir algo diferente, ¿no? Y si usamos, que siempre usamos este poder ya en la manifestación, ¿ok? Ahora utilizo el poder para manifestarme a un desayuno. Ya en el momento del pensamiento, tengo que limitar el poder, porque con el puro poder, que me presentaría mi desayuno sería, ¿qué cosa? Dime, el cielo. ¿Cómo estaba tu desayuno hoy, Ángela? ¿Has comido el cielo? Sí. ¿Cómo sabe? En tu mente. Wow. ¿Ves? Vesinos, estamos esperando a tu... Te gustó. A tu reconocimiento. ¿Cómo sabe el cielo? ¿Cómo desayuno? Feliz, sin prisión, sin hacer nada. Después de desayuno. Estupendo, ¿no? Ok, espera, aquí se va a entrar. Vale, tengo que tener un ojo también, porque todos están primero en este waiting room, ¿no? Están esperando y tengo que admitirles que pueden unirse. Eso te iba a decir que me están diciendo que hay una persona que quiere entrar. ¿Has compartido el vínculo, por favor? Me pidieron también la clave. Ya, te he enviado. Sí, ya lo compartí porque me lo estaban pidiendo. Bueno, tenemos... ¿Cuánto tiempo tenemos más? Vamos a ver. Un poco más, pero... Pero, bienvenidos. Tenemos que iniciar. Yo le pasé la contraseña a esta Bere de Babán. Ya, muchas gracias. Falta de alguien por ahí. Bueno, ya justo, casi estamos terminados. Qué linda eres hoy. No volvemos a empezar. No es una lámpara. No me digan eso. Sí, igual vamos a empezar. Nosotros hemos compartido. La cerca del puro poter que es Dios mismo. Y aquí ya Dios nos envía un reflejo de este poter. Un único reflejo. Que somos nosotros mismos. Con otra sala de 40 minutos. Exacto. Apenas nos empezaba a saber rico y ya se acabó. Ya se acabó. El desayuno. El cielo apenas me estaba endulzando. Bueno, recordando lo dulce que ha estado todo el día y ya se acabó. Bueno, tenemos todavía no recibí ninguna información. Normalmente me dicen entonces diez minutos más. Un segundo es suficiente. Un minuto. Bueno, otra cosa tenemos. ¿Alguien quiere? Yo quiero. Bueno, ahorita que leíste del capítulo dos de Babán, antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Y veo como la importancia y la importancia de estar yo despierta y estar en constante comunicación con mi padre porque a veces lo olvido y quiero hacer todavía todas las cosas a mi manera. Apenas yo en la semana tuve que hacer algunas llamadas con proveedores para ver lo de su pago porque lo habíamos detenido por lo del bichito este. Pero yo cuando llegué a mi casa dije, ay, ¿y por qué no pedí ayuda, no? ¿Por qué lo quise hacer yo solita? Y me cayó como que el 20. Y ahorita que tú lo leíste como que me acordé de ese episodio de la semana, dije, no, es que debo de estar más atenta y tomar en cuenta o reconocer que tengo a alguien que me está ayudando siempre y a veces se me olvida, ¿no? Y nada más te quiero agradecer por haberlo leído y recordarme que siempre hay alguien a mi lado, tanto ustedes como alguien muy arriba. Bueno, junto a mí. Gracias. 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 Sí, muchas veces. Es también, es así primero que porque hay una idea cerca de cómo unirse, ¿no? Y si esta idea es una idea vieja, ¿no? Algo, un ápito, ¿no? Que nunca unifica o que deja los niveles en separación. Estos niveles llamamos autoridades, ¿no? Yo soy tu padre, tú eres mi hija. Es un nivel, ¿no? No podemos arrascarnos a esta realidad, ¿no? Entonces no hay unión allá. Aparece que hay un acuerdo y este acuerdo en estas relaciones llaman unión familiar o cualquier cosa. Pero no es unión de la mente. Entonces al comienzo se tiene que deshacer este ápito. Tal vez tu manera de deshacer eso, que tal vez no reconoces muy bien lo que está sucediendo, es demostrar tu mente, demostrar tu posición, cómo tener la razón, ¿no? O tú dices, no, quiero hacerlo así, que es al contrario, ¿no? Claro, lo que tú mencionas en respecto del capítulo 2 todavía es la verdad y la más alta verdad que cuanto antes nos recordamos comunicar con él, ¿no? Pero tal vez es exactamente lo que él va a dirigirte, ¿no? No quisieras pretender si sería una unión en tu retención, ¿no? En pretender y tu pretensión que, bueno, nuestra familia, nuestra unión está bien y yo solamente estoy equivocado con mi comportamiento, ¿no? De demostrar mi posición, ¿no? Pero muchas veces mentes solo comienzan a entender. Ahora recibo el mensaje, 10 minutos más. ¿Ustedes también reciben este mensaje? Sí, se ve arriba de tu cara. Y muchas veces el aprendizaje comienza solo cuando la conciencia siente que aquí hay una separación o aquí hay un conflicto. Por eso en esta sección 6 del capítulo 2 habla acerca de, yo solamente he compartido algunas frases, pero habla de miedo y conflicto, ¿no? Y cómo superar eso, ¿no? Y tal vez tu manera de quitar o demostrar la posición de la separación que fabrica el conflicto es porque no entiendes otra manera de superar este hábito, ¿no? Estas posiciones encrustadas que se llaman uniones familiares, ¿no? Como yo por mi cuenta, en mi experiencia, he salido, ¿no? Cuando ya estaba 18 con la universidad, me ha ofrecido oportunidad salir, no solamente de la casa, sino salir a la ciudad, irme a otra ciudad, ¿no? Entonces estaba visitando, ¿no? Eso fue mi manera que no he entendido cómo superar este disfraz, se llama, ¿no? Es un disfraz, ¿no? Disfraz? Disfraz. Disfraz. Fuera de tiempo. Exacto. Es solo una pretensión, ¿no? Ah, ok. Pero falta, sí, sí, porque yo no he entendido, entonces claro que mi familia me ha mostrado y reflejado que ellos no entienden tampoco lo que está sucediendo, ¿no? Pero una vez que nosotros entramos en este entendimiento con el curso, ¿no? Y tomar esta responsabilidad que veo mis pensamientos y también el cambio y va a cambiarse acerca de mis pensamientos, ¿no? Y es, tú puedes tener tu posición, nada he colocado contigo, pero el pensamiento que tengo la razón, eso necesita transformación, ¿no? Es como, yo puedo expresar, tengo otra opinión, tengo otra posición, todavía tengo que aceptar mi pensamiento, es un pensamiento de separación y por eso fabrica separación, ¿no? O sea, que está en separación y eso quiero sanar, eso quiero aceptar la corrección, ¿no? Entonces estás activo en este deshacer de tu pensamiento, todavía, tal vez esta posición es más razonable para mí, ¿no? Si una mente que quiere combatir perdón no quiere superar la opinión o la posición de su prójimo, de su hermano. Si no sabe, eso no importa, ¿no? Yo quiero demostrar respecto de la otra opinión de mi hermano, ¿no? Tal vez caminamos diferentes caminos si todos tenemos tan diferentes posiciones o tal vez hacemos un acuerdo como caminar junto con dos diferentes posiciones. Pero es el cambio de pensamientos que ambos deben trabajar y cambiar, ¿entiendes? Y este cambio del pensamiento también va a mostrarnos, bueno, mi posición no es tan importante tampoco, ¿no? El amor es más importante, ¿no? Gracias. Eso sí, pero tiene que comenzar con el cambio del pensamiento. ¿Ya? Ok, sí. Gracias. 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 ¿Estás contenta, Claudia? ¿Estás contenta con la respuesta? ¿Cómo te decís más? Si no me escribes algo al... Ahora te doy, sí, te doy mi análisis. No, me encantó el alivio que de Ari es mi alivio, ¿no? Es ese ajá, me encanta. No, pero... Bueno, vamos a tomarnos un momento en silencio y salimos entonces. Gracias, gracias. 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 Gracias, hermanas. Gracias. Gracias. Gracias, hermanas. Gracias a todos. Pérez. Y vos. Magda, bienvenida. Chao. Gracias. 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 Bueno, tenemos esperanza para ti, Pérez. Porque voy a subirlo en YouTube y puedes mirar todas las reflexiones. No importa si no ha funcionado. Gracias, los amo mucho. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, me siento muy contenta. ¿Qué dijiste? Bueno, que a pesar de que llegué tarde y todo, me siento muy contenta. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a este espacio tan bonito. Gracias por esto que haces. Gracias. 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 Chao. Gracias. Chao. Gracias.